¿Cuál es el tema de los aportes al BPS? Entonces el señor alegó que yo entré, ingresé a trabajar en la empresa el 23 de noviembre del año pasado y que ahora el miércoles ya hace un año que estoy acá y el señor alega que en abril me hizo una liquidación, o sea yo le pedí una renuncia supuestamente y el señor me dijo que yo me lo había presentado al ministerio, cosa que no fue así. Y entonces a partir de la primera audiencia el señor me tomó la semana de vuelta y ahí recién me hizo los aportes a partir de que me tomó ahora en septiembre, el 11 de septiembre me hizo el aporte, empezó a hacer los aportes al BPS el 12 de septiembre de este año. Y bueno yo quiero regularizar el tema de que el señor me regularice el tema de la antigüedad, que yo ingresé a la empresa y supuestamente el señor alega de que a partir de abril a septiembre el perdió vínculo conmigo porque yo supuestamente me lo he presentado al ministerio y le firmé una renuncia y entonces el tema dice que el señor tiene una empresa tercerizada de parte de él, que se hace cargo de todo el tema de acá en Tacuaremboto, que le lleva todo el movimiento que se hace acá. Entonces que supuestamente a partir de abril a septiembre supuestamente se estuvo trabajando para la empresa que son funcionarios también de la misma empresa que el señor le hizo hacer una empresa unipersonal y bueno supuestamente él se hizo cargo, o sea ellos se hacen cargo. ¿Cuántas personas trabajan aquí en esta empresa? Y ahora en este momento estamos trabajando siete personas. Bien, ¿y todos en la misma situación que tú estás denunciando? No, soy yo y otro compañero y los otros, el señor los hizo hacer un monotributo para delindarse de todo el tema que corresponde, ¿verdad? ¿Y usted firmó esa renuncia, firmó algo? No, yo no firmé nada, no firmé nada, fue un asesoramiento que yo pedí al ministerio, que supuestamente el señor me iba a hacer una liquidación porque yo trabajaba para él el tema de reparto o de chofer y supuestamente después como la empresa no estaba dando el señor iba a reducir el personal, entonces si yo quisiera seguir trabajando tenía que hacerme un monotributo de vuelta y un monotributo para poder seguir trabajando por paquete, supuestamente me iban a pagar por paquete, entonces cosa que no fue así y yo no firmé ningún contrato ni nada y tal. Y el señor se delindó de que a partir de abril perdió el vínculo conmigo y no sabe para qué yo trabajaba. Y alega eso, que él tiene una empresa traciarizada acá que supuestamente yo estaba trabajando para ese, que son los compañeros que él le hizo hacer monotributo. ¿Esta persona a que usted se refiere como el señor de Montevideo? No, es de Durazno. Ah, de Durazno. Sí, la empresa es OR Soluciones, que no está a nombre de él tampoco, está a nombre de la señora de él. No, es de Durazno. No, es de Durazno.